Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie con los Condes Vampiro. Hemos pasado un puñado de turnos entre el anterior capítulo y este. Bueno, han pasado un par de cositas. Tal Apeclan ha conquistado el norte de Stirland y los reinos... ¿Esteriores? ¿Cómo se llamaban? Creo que sí, reinos exteriores, fronterizos. Han conquistado la parte de... Averland. He roto acuerdos con Averland porque pensaba en conquistar y empezar este episodio con batalla, pero... No sé, esto parece el juego de tronos y ahora ya da igual Averland realmente. Y creo que vamos a ir a por los reinos fronterizos estos. Y además, tienen una buena fuerza que me gustaría... Vencer en combate. Así que vamos a ello. Va a ser muy doloroso porque vamos a tener una rebelión. Tal que nada. Aquí, en la asamblea. Pero bueno, ya resolveremos el turno que viene. Vamos a encargarnos de esta gente. Súper importante el tema de... De la conversión. La corrupción vampirica es súper, súper importante. Aguantaremos tres turnos. Y otra vez. No pondremos... Oh, oh, va a doler. Va a doler. Va a doler mucho. Va a doler mucho este asedio. Muy arriesgado. Por mi parte. Tratado de paz. Vamos a aceptarlo. Sé que parece una tontería, pero... Seguid conmigo, ¿vale? Creedme. Believe. Vamos a... Dejar marchados. Aunque me gusta lo del crecimiento, no creo que sea necesario. Tira para ahí. Tú, tira para ahí. Vamos a colonizar eso. Tal que ya. No, no puedo con marcha forzada. Creo que me va a llegar antes que yo. Vamos a intentar desmoralizar. Vamos a intentar desmoralizar. Es simplemente para que suba de nivel. Que es lo que quiero, realmente. Es muy importante que suban de nivel. Poco a poco. Espero que suban. Aunque saca caro. Este buen señor creo que va a ser mejor en un ejército. O sea, lo quiero porque... Ayuda a convertir, ¿vale? Pero creo que es mejor en un ejército, sinceramente. Creo que va a ser más útil. Por favor. No lo colonices antes que yo. Buena esa. Buscador descubierto. No, no pasa nada. Hemos hecho las paces. Y ahora aguantar aquí un tiempo. Esta conversión vamos a arreglarla en breves. Corrupción vampírica for the win. Crecimiento está bien. Pero... De hecho vamos a dejar el crecimiento. No necesito. Necesitamos equilibrar un poquito la balanza. Si me gusta. Ahora está mejor. Mucho, mucho mejor. Necesitamos que esto llegue al 50% o más. Así que... A ello. A ello estamos. Estamos siendo un poco pacíficos. No es cosa mía. Es que está todo como muy... Enrevesado. Básicamente. Es todo muy enrevesado. En sí. No... No es fácil. Tiempo de espera menos 10. Para los hechizos del saber de la muerte. Tema que no los uso, ¿verdad? Saber de la muerte. Solver el espíritu. Saber de la muerte. Supongo que son estos. Los morados. Sí, tiene sentido. Los pone. Saber de los vampiros son los rojos. Rojos que estoy usando. Bueno. Que uso uno. Guardia de tumbas. Resistencia a los proyectiles. 10%. Eso me gusta. Pero lo que queremos... Subir la vida. Tienen poca vida estos vampiros. Tienen la regeneración... Pequeñita. Que es bastante... Pequeña. Pero... Si les subimos bastante la vida. A 5.000 o así. 4.500 incluso. Creo que estarían bastante, bastante bien. Sobre todo por el DPS que tienen. Entrar en guerra con... Talabeclan. No sé si quiero entrar en guerra con Talabeclan. Sinceramente. No me... No me llama. No me llama la divía. Porque... Jeje. Son un poco grandes. Me gustaría esperar a que el caos hiciera estragos en el norte. Y entonces... Entonces sería un buen momento para entrar en guerra. Estamos investigando... Reanimador siniestro. Bajará... Un poquillo. Lo que gastamos en tropas. Y bueno... No hay mucho más... Que comentar. ¿Verdad? Nada. Vamos a conseguir que suba la corrupción ahora. En Stirland. Nos va a venir genial. Porque que suba pasivamente es mucho más cómodo. Obviamente. Fación destruida de Aberland. Poco duró. Pobres diablos. Poco duraron. Qué pena. No me... No me olvido de este territorio. De hecho... Creo que debería declarar la guerra. Aún no. Porque... Bueno... No estamos... No estamos bien. Pero llegará el momento. No os preocupéis. Llegará el momento. En 10 turnos... El caos... Empieza a moverse. 10 turnos. Y espero que en 5 turnos... Estemos en guerra con... Estos reinos fronterizos. Conflicto con los enanos. Liderazgo. 16 contra los enanos. Madre mía. El tema es que no me... No me llama nada esta misión. No la veo nada rentable. Sinceramente. Bien. Eh... Han colonizado esto. Maldita sea. Quiero extenderme... Hacia esta zona. Guerra, pues. Nuestros planes cambian. Nuestra determinación... No. Vayamos al este. Fealda. Fealda. Necesitamos tropas. Orden público no aguanta aquí. Ah. Ese orden público... La ausencia de corrupción... Duele... En el alma. Igual que aquí... Duele muchísimo. No hay dinero. Estos enanos... Vamos a ver que eliminarlos. Están siendo muy incómodos. Ese héroe está bajando la corrupción. No... No lo... No lo aprecio. No lo aprecio. Señor héroe. Venga, estamos por encima de 50. Ser comprensibles. No son comprensibles. Necesitas tropas fresas. Ah. En cuanto de Hove... Tenemos buenas tropas de todas maneras. Es un nivel 3. Podríamos aguantar. Pero... Necesitamos... Una ofensiva decente. Vaya momento. Están bastante tocados. Si intentan colonizar de nuevo... Van a salir... Por patas. Eso no significa que aquí no deben tener tropas. Ahora que lo pienso. Lo comprobaremos en breves. Va a haber jaleo aquí. Está claro. Y el bueno de Manfred... Va a estar... Involucrado. Parece que tienen jaleo en esta zona. Porque sinceramente no quiero más problemas con enanos. Ahora mismo no... No, no me llaman. Esencia de corrupción bajando poco a poco. Aquí estamos con problemas. Siempre llaman de problemas. Serios. Que conste que si entramos en... Actitud a saltar... No tenemos... Problemas con el desgaste. A menas nos podemos mover, pero... Algo, salgo. Ips. Vamos a eliminar esta unidad. Vamos a dejar a estos en Waldenhof. Y por lo menos estar en positivo. Y mantener ese territorio. Si hay alguna rebelión en el oeste, tenemos un ejército para solventarla fácilmente. Así que no debería haber problema. Bien. Y no ha movido al otro ejército. Muy bien. Ha tirado al agente hostil. Joder con el agente hostil. Que es Hércules. Se ha hecho a la mitad del ejército del solo. Vaya tela. Estoy pensando más seriamente. Es que tiene alcance a... Tiene alcance a todas partes. Si quiere liármela... Me la va a liar mucho. Maldita sea. Vamos a hacer algo... Un poco... Descuidado. Descuidado. Debería ir al castillo templehof. ¿Vale? Pero confío que no lo conquisten. Además... Necesitarían tener... Artillería. No la tienen. Para conquistar el castillo. Con lo cual... Vamos a rezar. Para que no la tengan. Porque igual tienen. ¿Sabes? Esto es una apuesta. Podemos ganar. Podemos perder. Ya veremos cómo sale. Ay... Necesito mejorar esto. Una varita. A ver... Estos enanos. ¿A dónde van? Están quitándome corrupción. No lo aprecio. Nada fan. Nada fan. Es interesante esa región. Poneme misiones... Coherentes, por favor. Tenemos problemas en casa. No me voy a ir a... Sabedíos. A Disneylandia. Estamos perdiendo menos uno. Y aquí más uno. Ay, ay, ay. Menos mal que tenemos esto. Deben tener héroes por aquí. Tocando las narices. Esto de ser vampiro... No es fácil para extenderse. Efectivamente. Son todo en territorios... Mermados. E incompletos. No es para nada cómodo. Interceptado. ¡Uh! Tenemos pelea. Vamos a por ellos. Vamos a enseñarles de qué vamos. A ver a qué... A ver qué tal sabe... Esta sangre... De enano. Es divertido luchar contra... Los ejércitos enanos. Y con ejércitos enanos. Es muy divertido. Es más estático. Resisten bastantes. Bastante. Bien todo en general. Moral. Y armadura. Súper alta. Así que... Puedes ver bastante. Con igual a batalla y demás. Es muy divertido. Este desplieo sonará. Probablemente. Vamos a arriesgar. Por supuesto. No ves nada. Ahí está. 18. Bastante bien. Empecemos. No tiene artillería. Bueno. Como ya pudimos ver antes. Así que... Va a ser una batalla relativamente cómoda. Realmente. No deberíamos sufrir demasiado. Tienes más que vamos a poner a estos delante. Se van como los proyectiles. Bueno. Se van como los proyectiles. Salve y se van como los proyectiles. Bueno Que empiezo la fiesta Barguls No os lo vamos a pasar en grande Jóvenes Barguls No corráis Bargulinos No corráis Vosotros corred ya Vosotros corred Corred Vamos a separarnos Y a los meter en combate Cuando lo vea oportuno Aún no Aún no No me va a preocupar por magia por el momento Tenemos mejores cosas que hacer ahora mismo Jodios Pío Me encantan Son geniales Manfred A ver que hacemos Que te apetece hacer Hoy Esta es un general No se si estaba ahí Da igual No os creáis que las cargas de caballería Son increíbles Son super llamativas Pero no hacen un daño Descomunal Hacen daño Eso si No lo niego Barguls Hacer pupita Me encanta Me encanta El Manfred Es genial Tiene de todo Por cierto Creo que me voy a dedicar A reclutar caballería De choque Más bien Creo que es más útil Para unidades pesadas Lo notas mucho más Quizá en vez de cuatro Tener solo tres de choque Tres de choque Y tres Bargul Creo que sería mejor Creo que sería una combinación Más eficaz Porque los Bargul En fin Creo que no hay que comentar nada Sobre ellos Creo que No hace falta Victor Los de la Krita Estos Quiero ver Que tal lo han hecho Porque Creo que son muy buenos 56 Creo que son bastante Bastante buenos Ya lo veremos Vamos a dejar que Persiga un poquitín Que ganemos experiencia Y bueno Estas unidades Para comer proyectiles La verdad es que son bastante útiles Despistar Para despistar Para hacer de cebo Está muy bien Sí Creo que en general Acabaría hecho Que me va a ser Bastante más útil Son buenos Son buenos Creo que los voy a utilizar Con Los voy a dejar Junto a este grupo Junto a la guardia De los túmulos Y a ver que tal Lo hacen juntos En plan Las cargas No sois mal pensados Por favor Bien Uno menos Unas noticias terribles Mi señor Crece el rumor Sobre un oscuro Poder emergente En los desiertos Del norte Los ejércitos Del caos Están en marcha Planean invadir El mundo De los mortales De nuevo Prepara bien Tus defensas Las fuerzas Del caos No se detendrán Ante nada Con tal De traer La destrucción Viene el caos Llega la destrucción Y la única esperanza Que queda Es la de la fuerza Ya lo creo Aventura disponible Controla totalmente Tres provincias Actual Dos Recompensa Meh Fessenhats Puesto de reclutamiento Disminuido Muy disminuido Lo aprecio Pero realmente No No estoy En tiempos De reclutamiento Así que No No me viene Tan bien Que no está mal Pero que no me viene Tan bien Esa corrupción Duele Necesitamos Cambiar Por qué Cosillas Tal que ya ¿Por qué no tenemos Casi crecimiento aquí? ¿Qué está pasando? O sea que lo que no tenemos Es dinero Vale Vale Genial Buenos a verlo Vamos a destruir esto Necesitamos lo de la conversión Necesitamos Este edificio En todas partes Oh dios mio Problemas Incoming Este territorio No No crees que soy muy fan No es cómodo Nada cómodo Me arrepiento incluso De haberlo conquistado Necesitamos nivel 2 Malo 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 4 turnos Tienen que aguantar Si es que aguantan 4 turnos Señor del caos Pude marcharse De mi territorio Por favor Marchense Molestan Mucho De verdad que me gustaría Hacer la paz Con estos enanos Tengo problemas más Inminentes Ahora mismo Vamos a terminar Una tecnología Bastante importante A ver que tal Si marchaos Marchaos De mis territorios Por favor Iros al imperio Vamos a estar allí Al norte Ratita No te vayas Tengo planes Para ti Un momento Ahora Que Los enanos Tienen otro enemigo Quizá Y solo quizá Ahí está Paz Así me gusta Muy bien Vale Voy a dejar De rayarme Con esto Vale Hora de arreglar Nuestros problemas Que no son pocos Por cierto Hola Tienes la misma Ok El mismo alcance Ok Necesito subir Esto A nivel máximo Ya Antes de ayer Braseo de fuego Infernal Necesitamos esto En todas partes La rama No tenemos No tenemos esto Cerámica No cerámica Está bien Cerámica Esto es friendly Esto es la corrupción Vampírica Es un poco Caótico Mantenimiento De las unidades Zombies Bla 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 Lanceros Esqueletos No creo que Gastar tiempo En esto Sea Rentable Sinceramente Tampoco soy Muy fan De La crón Necronómica Necronom Lo que sea No soy muy fan Vamos a ver Estos dos Los espectrales Bla 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 Murcielados Vampiros Nada fan Bargays Muy fan Pero solo por una No sé si vale la pena Mantenimiento De bargays Que debería usarlos más Bargulf Gendros del terror No sé que tal estarán Pero Deben ser potentes Me gusta Me gusta Vamos a ir por aquí Candoleches Pero cagando leches Además No necesitábamos Para antes de ayer Todo eso Bueno Ganamos 1300 Ahora No está mal Podría haber sido Mucho peor Oh Averheim Podemos colonizarlo Perfecto Vamos a ir ahora mismo Necesitamos el territorio Por completo Lo han saqueado Por fin No me he tenido Que meter yo En guerra Casi mejor La verdad Casi mejor No, necesitamos crecer en esta Lo bueno es que vamos a tener ahora otro edificio Así que Siempre Siempre Es agradable Tener un edificio extra Con el que maniobrar un poquitín Lo que necesitamos es el dinero Más que nada Tenemos muy poquito Necesito más Mucho más Bueno, dinero ¿Me entendéis? No es dinero Es Magia oscura O algo así El tema es que necesitamos mucha Y no tenemos mucha Magia oscura Ahí está Bien Buen dinero Ahora tener todo el territorio La verdad es que Es un alivio Nos va a venir genial Es un alivio Importante Vamos a Diplomacia Tenemos Unos nuevos enemigos Probablemente Vale, vale Tranquilo No, no les caigo bien No, no les caigo muy bien Vamos a hablar con los enanos Si me puedo ahorrar un enemigo Vale, vale Tranquilos todos Tranquilos No tengo muchos amigos Que discleada Oh, Edicto Es cierto Corrupción vampírica For the win A ver si conseguimos 100% de corrupción Vampírica En Stirland Y que se vayan Que me dejen El territorio No, no gracias No corrupción Oh, pues lo han hecho Lo han abandonado No, no creo que lo hayan abandonado Simplemente que Bueno Se han ido A dar un paseo Y no han dicho A dónde Bien Muy fan Nada de esto No quiero subir nada de eso Porque vamos a mejorar Luego ahí en la En la principal ¿De cuál debería subir Este castillo? No quiero gastarme 4.000 Ahora En este turno Cuando en el siguiente Va a haber jaleo Esto nos vendría muy bien Pero Si fuera este territorio Mi conquista Pacífica Parece tontería Pero Oye Son dos provincias A lo tonto Es una manera distinta De Colonizar Y extenderse Y expandirse Por el mundo Obligas a que se vayan De una manera distinta Por las casi buenas Se podría llamar Tenemos que subir esto A nivel 2 Bien Parece que tenemos cierto orden Cierto Tampoco nos motivemos Demasiado Ganamos 1.500 Algo es algo A ver cómo está Bien Bien No es que le cagamos muy bien Al personal Pero hey Va cogiendo forma Wissenland Quiero conquistar esto Ahora Bueno De Wissenland Por cierto Firmé un Impacto de una agresión Pagué buena moneda Para conseguirlo Pero creo que vale la pena Con Talabecland Tiene Mucho territorio Y ahora Comercio Y me aseguro Que no me ataquen Desde el norte Algo No sé para vosotros Pero para mí Valioso Bueno Vamos a pasar Otro turno Oye Se me olvida Corrupción vampírica For the win Y con este paso de turno Vamos a acabar el capítulo Buen episodio No hemos tenido mucho jaleo Pero Hemos conquistado bastante Así de lo tanto En serio Y Hey Tenemos planes Al menos Sabemos que queremos ir Hacia el oeste Hacia las montañas Para tener una buena No sé Una marca Bien definida Una buena frontera Me gustaría cambiar esto Por tropas más Potentes Decentes Usables Así que Ese será nuestro objetivo Para el próximo episodio Apañar estos dos territorios Mejorar el ejército secundario Que sea un ejército secundario Decente Y Antes de acabar el capítulo Vamos a ver Que necesito yo Para reclutar A este buen señor Legendario Biblioteca prohibida Como narices Construyo yo eso Ahí lo está Nivel 4 10.000 Muy fácil Muy fácil Hoy no Mañana la tengo Damn 6.000 Oh Vamos a ahorrar Bueno gente Nos vemos en el próximo episodio Que no se extraña Que pase un puñado de turnos Y ya sabéis Si os ha gustado este capítulo Dados un buen like Suscribiros Para más